intensamente. Muy bien, vamos a nuestro contacto con el móvil, está Joana Pelser, en este caso con un concurso que genera mucha expectativa, ¿no? Porque se abre un concurso de escribientes para ingresar al Poder Judicial. Te escuchamos, te vemos, Joana, adelante. Así es, chicas, ustedes lo mencionaban, este concurso de escribientes que se abre una nueva inscripción en los próximos días, obviamente un concurso para poder ingresar al Poder Judicial, y es una oportunidad laboral que siempre ha traído muchísimos adeptos, muchísima gente que se quiere, obviamente, sumar, y vamos a conocer más detalles de esta nueva instancia que particularmente es provincial y también para personas con discapacidad. Así que me encuentro con María José Beira, que es la directora de gestión humana aquí del Superior Tribunal de Justicia. Muy buenos días, María José. Bueno, detalles un poco entonces de esta inscripción que se abre en los próximos días. Bueno, así es, el 27 de junio va a estar disponible el formulario de inscripción, hasta el 6 de julio inclusive, en el que, bueno, las personas podrán ingresar solo a través de la página web, es el único mecanismo de inscripción. Va a estar disponible el formulario en el que se van a poder anotar para rendir el concurso general, que se abre para toda la provincia, y para personas con discapacidad, exclusivamente en la jurisdicción parana. Bueno, van a tener que cumplir con ciertos requisitos. El formulario, el reglamento y la convocatoria están disponibles en la página web, de donde surgen todos los documentos que tienen que adjuntar, todo online. Es decir, personas de todas las jurisdicciones de la provincia se pueden inscribir. Sí, por supuesto. Lo único que requieren es tener 18 años o más, ser argentino, tener título secundario, y van a tener que sacar el certificado RNR, el de reincidencia, y todo eso lo van a cargar en el formulario. Y las personas con discapacidad van a tener que cargar además el certificado de discapacidad vigente. Las personas con discapacidad, ¿el concurso es solamente para la jurisdicción de Paraná? Sí, en una primera etapa solamente se convoca para jurisdicción parana. Esta forma de incluir a las personas con discapacidad, más allá que ya hay gente trabajando aquí en tribunales, ¿busca cumplir con este cupo por ley que es del 4%? Sí, claro. La idea es, en una primera etapa, hacerlo en la jurisdicción parana y progresivamente ir convocando en el resto de las jurisdicciones, por supuesto. Para aquellas personas que por ahí no entienden mucho, preguntarte, ¿qué hace un escribiente? ¿Qué tareas puede llegar a cumplir más allá del sector donde termine trabajando? Bueno, en el Poder Judicial hay muchos organismos, o sea que las funciones pueden ser diversas, pero puede ser la atención en una mesa de entrada, puede consistir en tener que proveer algún tipo de expediente, pero bueno, la tarea específica se la asigna del organismo en el que ingresa, pero está vinculada a estas cuestiones más o menos que te menciono. Este concurso genera un montón de expectativas, un montón de gente que se inscribe, ya hace un par de años que no se hacía. ¿Qué esperan que suceda este año? Y bueno, obviamente esperamos mucha gente que se inscriba, sobre todo porque es la primera vez que hay un concurso provincial, o sea, no se había hecho nunca en simultáneo en todas las jurisdicciones, así que bueno, estamos esperando muchos inscriptos, sí, por supuesto. Recordemos la página web, recordemos el mail, ¿cómo pueden ser las personas para inscribirse? Mirá, es a través de la página web del Poder Judicial que es justentreríos.gob.ar Ingresan a la página y hay un ícono redondo, ni bien ingresan, que dice concurso ingreso, y ahí pueden encontrar el formulario, lo van a encontrar disponible a partir del 27 de junio, pero ya está disponible la convocatoria y el reglamento, y todo en material accesible también para las personas con discapacidad. ¿Qué sucede cuando las personas son seleccionadas, se inscriben y terminan siendo seleccionadas? Bueno, mirá, el concurso tiene toda una etapa, distintas etapas en realidad, la etapa de inscripción, finalizada la inscripción, se admiten y se rechazan las que hayan cumplido con los requisitos, después ellos van a pasar a una etapa de capacitación obligatoria, que es una etapa que van a hacer desde cada uno de su casa, que tendrán que superar las distintas etapas, y concluido eso, pasan a una etapa de oposición, que van a tener que venir al tribunal, según las jurisdicciones en las que se hayan anotado, a rendir un multiple choice. Eso en el general, las personas con discapacidad van a tener una etapa de entrevista. Luego de ese multiple choice, ¿se decide si aprueban o no y si pueden quedar o no? Luego del multiple choice, si aprobaron, quedan en un orden de mérito y van a ir ingresando a medida que se vayan generando vacantes. Eso va a depender de las vacantes que se vayan generando en el momento de la aprobación. ¿Esas vacantes están vigentes solamente este año o pueden seguir durante un par de años más? No, mirá, constantemente hay movimiento en el porjudicial, porque nosotros tenemos un mecanismo de ascenso que es por concurso, entonces constantemente se van produciendo vacantes, ya sea por ascenso, por jubilaciones, digamos, es todo el tiempo, incluso para hacer suplencias, o sea, por ahí no ingresan a planta, pero ese mismo listado se utiliza para suplencias, nosotros publicamos en la página y la persona que está en el orden de mérito tiene una clave con la que ingresé y se anota. Muchísimas gracias. No, por favor, ustedes. La palabra entonces de María José, ella es directora de gestión humana de aquí del Superior Tribunal de Justicia, importante oportunidad laboral entonces para aquellas personas que se quieran inscribir. Desde el 2016 no se abría este concurso y ahora nuevamente está la posibilidad para aquellos que estén interesados, entonces a partir del 27 de junio en la página web del Poder Judicial las inscripciones se hacen de esa forma, personas con discapacidad que también requieren ayuda, le pueden pedir a alguien y allí obviamente se hace entonces la inscripción y bueno, comienzan a cumplir las diferentes etapas de examen hasta llegar al resultado final. Así que bueno, importante esta oportunidad para todos aquellos que están atentos y estén interesados. Joana, no sé si nos recibís bien y si la persona nos puede contestar ¿cuánto gana un escribiente en el Poder Judicial? ¿Cuál es el salario hoy? Desde estudios me preguntan ¿cuánto es el salario de un escribiente? ¿Cuánto puede llegar a ganar cuando ingresa? Y mira, el salario básico puede ser aproximadamente, la verdad es que no sé, hay que verlo con los descuentos de sueldo, mínimo más o menos y puede ser 80 mil pesos y hay que ver los descuentos digamos, la verdad que tendría que verlo bien pero más o menos eso puede ser. Aproximadamente, entonces eso, aproximadamente 80 mil pesos es lo que mencionaba María José. Muy bien, Un salario básico de quien ingresa como escribiente. Claro, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablamos del mundo.